Es hablar de embarazo adolescente. ¿Cómo el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica entra al tema? ¿Entra al tema porque diariamente aparecen notas periodísticas hablando de cientos o de miles de embarazos adolescentes en los medios de comunicación? En parte sí, porque parte de lo que intentamos en el desarrollo del Centro Estatal es adelantarnos a los temas, hacer inteligencia epidemiológica. Distinto a la vigilancia que es simplemente contar los casos, si es infecciosa, romper cadenas de transmisión o empezar a generar datos para los tomadores de decisiones. Y el problema surgió hace algunos años por un delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social que empezaba a recibir jovencitas en edad escolar que buscaban atención médica por su embarazo. Ustedes saben que los estudiantes universitarios tienen seguro social por ser estudiantes, pero si dejan la escuela pierden la derecha a viencia. Y entonces empezaba a encontrar el delegado que estaban perdiendo estos embarazos y sorprendentemente estaban llegando a los hospitales del Instituto de Salud del Estado de México. Y nos decía que si este problema era solamente de la delegación oriente o teníamos un problema importante en el Estado de México. Entonces empezamos a trabajar el tema bajo dos vertientes, una que trabajábamos de antes que era la mortalidad. La OMS dice que el riesgo de muerte en una niña es tres veces más de una mujer adulta, en el caso embarazo. Pues resultó que la primera información que teníamos es de que eso no era cierto. Y empezamos a ver la información. Es un problema de salud pública. Y ustedes saben que cuando catalogamos un problema de salud pública es por magnitud, por vulnerabilidad o por trascendencia. ¿Qué es por magnitud? Si el número se vuelve muy importante. Y tres datos suficientes. Entonces, 30 partos al día en este país son de mujeres menores de 19 años. Y vamos a empezar a hacer una clasificación porque a todas las pusimos como menores de 19. Pero yo tengo un problema ya importante de 10 a 14 y no de 15 a 19. Simplemente pensemos en una mujer de 19 años y en una mujer de 12. Son distintas, radicalmente distintas y no podemos meterlas en el mismo cajón. Si, 77 alumbramientos por cada mil son de mujeres entre 15 a 19. Y nosotros estamos metidos entre las 20 economías más importantes del mundo. Y estamos como país OCDE. Pues, como buen país de OCDE, pues tenemos la cifra más alta de embarazos adolescentes. Entonces, no hay una relación entre embarazo adolescente y capacidad económica del mundo. Vayámonos en tiempo, lugar y persona. Y magnitud. 180, 200 millones de embarazos ocurren anualmente en el mundo. Hoy, alguien está intentando embarazarse. Afortunadamente a todas ustedes ahorita, por lo menos en este momento no. No puedo tomar en cuenta hace 8 horas que estaban haciendo, ni me lo van a decir. 75 millones de estos embarazos no deseaban embarazarse. 50 millones de estos son abortos inducidos. Y ojo, sin las menores prácticas o sin las mejores prácticas. Porque 20 millones, casi el 50%, lo realizan en condiciones de riesgo. Algún periodista me preguntó, doctor, ¿cuántas clínicas clandestinas hay en el Estado de México? Le digo, ¿tú crees que si fueran clandestinas supiera el nombre, el número? No, pues no. Y nadie cuando registra una clínica dice, se practican abortos. ¿No? Aunque mucho del negocio de estas clínicas pueden ser eso. De tal manera que entonces, por cada minuto que me dedique con ustedes a platicar, estarán ocurriendo una muerte materna. 600 mil muertes maternas, una por minuto. Pero por cada muerte materna, hay 30 morbilidades maternas. Información internacional. No sé si en el Mónica no permitan el teléfono celular durante las sesiones clínicas. Pero cada minuto que ustedes revisan, hay 60 mil gentes que están viendo Netflix. Hay más de 20 millones que están mandando mensajes por WhatsApp. Está viendo más de 2 millones de vistas al YouTube. En el Tinder, aquellos médicos jóvenes están buscando pareja. Y hay más de 500 mil visitas al Tinder. Eso es lo que está ocurriendo en las redes sociales cada minuto. Pero en nuestro tema, cada minuto 380 mujeres quedan embarazadas. 190 enfrentan un embarazo no planificado. Cada minuto 110 mujeres experimentan una complicación. Cada minuto 40 mujeres tienen un aborto en estas clínicas clandestinas. Y una se muere cada minuto. De tal manera que en esta plática, desafortunadamente, estarán ocurriendo 60 muertes maternas. Entonces, el embarazo es una situación de complicación y de magnitud importante. Ahora viene la segunda parte. Los adolescentes. Quien tenga hijos adolescentes, saben la complicación que es. Fuimos nosotros adolescentes. Pero yo pareciera que las etapas de los adolescentes de los 60 o de los 70 son totalmente diferentes a los adolescentes de los 2000 y de los 2020. Pero la OMS me dice que los adolescentes se clasifican entre 10 y 20 años. Con alguna característica. No son económicamente activos, dependen del entorno familiar. Pero además están migrando de la niñez a la edad adulta. Y ese es un problema. Porque aquí tenemos cambios vertiginosos fisiológicos, sociales y culturales. Son grupos que se juntan entre adolescentes. Y que se dicen, ¿tú ya tienes relaciones sexuales? No, pues no eres parte del grupo. Porque aquí todos, con todos. Aquí todos fumamos y quien no fume, no entra en el grupo. No tomas alcohol, no eres parte del grupo. Y entonces tengo ya dos problemas. El enorme riesgo de un embarazo y la presencia del embarazo en el adolescente. Y entonces tengo una circunstancia que hay una complicación. Cuando esta mujer se embaraza a partir de que inicia su menarca. Porque aún tiene un núcleo familiar origen. Y parte del estudio sociológico es que el embarazo adolescente lo consideramos un síndrome de fracaso o puerta de entrada al ciclo de la pobreza. Porque lejos de el entorno familiar, de cuando la chica tiene una prueba positiva de embarazo, es arropada por el entorno familiar. Empiezan las quejas, las manifestaciones, las educaciones. Y ustedes ya saben todas las letanías que las madres le dicen a este adolescente. Y cuando tú estudias a este adolescente, te encuentras que su madre también tuvo embarazos adolescentes. Y si rastreo hacia atrás, la abuela también tuvo el embarazo adolescente en los sesentas o en los setentas. Y entonces hay una réplica importante del entorno familiar. Entonces, imagínense ustedes que tengo la crisis del embarazo y la crisis de la adolescencia sobrepuestas unas con otras. Rompe la esperanza de seguir estudiando, de seguir llegando su vida que tenía, pero además el entorno de carencias nutricionales. ¿Sí? Rompe el entorno familiar y entonces tenemos estas imágenes. ¿Sí? Y aquí, bueno, aquí tengo una imagen con un personaje que más adelante entraremos en discusión porque en este momento pensamos que el embarazo adolescente es de dos adolescentes. De jóvenes, los dos menores a 19 años. Y la hipótesis que intentamos reconstruir es de que esto en la mayoría de los casos no estaba ocurriendo. Y me estoy adelantando un poco a la circunstancia. Por supuesto que venir a hablar al hospital de más prestigio de ginecología y perinatal pues tenemos los trastornos biológicos. ¿Sí? El enorme riesgo que un organismo todavía inmaduro da ante la presencia de un embarazo. ¿Sí? El proyecto educativo se rompe, entra a trabajar en la mejor de las posibilidades y un trabajo mal de manera. Además le dicen pero es que nomás vas a trabajar siete meses. ¿No? Un poco. ¿Sí? Y entonces tengo un problema. ¿Y por qué entra a trabajar? Porque mágicamente el causante del 50% del embarazo desapareció. ¿Sí? Vamos a ver el perfil. ¿Cuántos adolescentes es? Un número importante. Pues nomás échenle que hay mil millones de adolescentes en el mundo. 85 de cada 100 adolescentes viven en países en vías de desarrollo. Más de la mitad, 500 millones están teniendo relaciones sexuales antes de los 16 años. regrésense en su ciclo biológico. 16 años. Primero de prepa, ¿no? O terminando la seco. ¿Se acuerdan su primera relación sexual a esa edad? Porque muchos de ustedes ni siquiera la tenían. Pero ahora les preguntan a los adolescentes y les pueden decir cuántas parejas sexuales han tenido a los 16 años. Ojo también con el asunto porque si yo inicio vida sexual activa y no tengo información disponible o la información que conozco que ese es otro de los hallazgos y no la pongo en práctica, pues resulta que si no embaracé a esta persona pues resulta que si tengo infecciones de transmisión sexual y son 111 millones de casos nuevos de transmisión sexual curables. Clamidia, sífilis, gonorrea, virus del papiloma humano pero adicionalmente ojo 7,000 por día se están infectando del VIH. En los 80's teníamos miedo de infectarnos con VIH. Nomás teníamos AZT. ¿No? Tratamiento era de diagnóstico de VIH y tiene 6. ¿6 años de vida, doctor? No. ¿Cinco meses? ¿Cuatro? ¿Tres? Te vas a morir en los próximos meses, en los 80's. Ahora los jóvenes dicen, recibo atención médica gratuita, están los capacites y tengo una sobrevida de 25, 30 años. Ya no me da miedo tener VIH. Es otra de las enfermedades aparentemente curables. De hecho, el VIH ya lo tenemos catalogado como enfermedades transmisibles crónicas. Porque el periodo de incubación hasta el desarrollo de la enfermedad puede pasar años. Y si ahora todos los pacientes que diagnostico con VIH, bueno, hasta el 31 de diciembre tenían seguro popular y recibían medicamento gratuito, pues la sobrevida era importante. Entonces, los chicos ya nos están espantando por la presencia de VIH. y las prácticas sexuales de riesgo como montar a pelo, el cuarto oscuro, la ruleta rusa, que decían eso es de promiscuos de otro mundo. Pues esto lo estamos encontrando en municipios tan pequeños como Ecatepec. Y cuando les digo Ecatepec pequeño, pues les digo tiene la población de más de varios países de Centroamérica. De tal manera que el riesgo de VIH en jóvenes es muy importante. Y un punto que empieza a parecer constante, violencia. 7 a 34% de las niñas y 3 al 29% de los niños han señalado que fueron violentados sexualmente. Regresamos a estos datos, 10% de los partos acontecen en los adolescentes. Yo creo que la casuística del Mónica es un poquito mayor a este 10%. En el Estado tenemos 25, una de cada cuatro partos atendidos en el último año tenía menos de 19 años. Un tercio de las hospitalizaciones son publicaciones del aborto. ¿Practicado dónde? Esta fotografía es local. Una clínica que se encontró en Ciudadanes Agualcóyotl, donde se hacían prácticas de abortos clandestinos y que estas pacientes después complicadas llegaron a los hospitales públicos de nosotros. Y otro tema también interesante que se eslabonó con otro tema que traíamos nosotros es el intento o el suicidio consumado en aquellas niñas que se embarazaron. Estamos teniendo un crecimiento importante. Casi hemos duplicado la tasa de suicidio en nuestro estado. Hemos pasado de 2 por 100 mil a casi 4 por 100 mil de 250 suicidios al año a más de 550 suicidios al año y donde el incremento es en mujeres. Entonces, cuando trabajamos con la doctora Medina Mora del Instituto Nacional de Psiquiatría dice, oye Víctor ¿y por qué no te pones a trabajar? Intento de suicidio y embarazo adolescente. un tema interesante para los que quieran seguir trabajando en el EMP. Los chicos empiezan a desarrollar y eso no hay que ocultarlo y los últimos que se lo enteran son los padres de familia que los chicos en forma temprana están iniciando vida sexual activa y cada vez tengo edades menores para enfermedades de transmisión sexual. si mientras más precoces el primer coito más número de parejas sexuales y por supuesto más riesgo de embarazo adolescente. y entonces lo que se demostró es que los modelos reproductivos se repiten. Si yo rastreo la edad a la que tuvo la madre del embarazo adolescente que está llegando a mi hospital voy a encontrar que esa mujer lo tuvo antes de 19 años y esa madre de esa mujer que llegó a mi hospital la abuela también tuvo menos de 19 años cuando se embarazó de la madre de la paciente que estoy recibiendo en el hospital. De tal manera que ahora además le llamamos feminización de la miseria. Un documento bien interesante que vale la pena leer y que uno de los mecanismos para entrar en pobreza de las mujeres mexicanas es embarazarse antes de 19 años. Lo interesante en esto es que es parte del esbozo de información. ¿Pero qué dicen los jóvenes? Entonces desarrollamos una encuesta de percepción del riesgo de las jóvenes mexiquenses. ¿Sí? Las condiciones actuales de la vida favorecen las relaciones sexuales tempranas. ¿De dónde llega la información de sexualidad? A los jóvenes actualmente. Del internet inicialmente, de las redes sociales y después de la información disponible en la televisión. ¿Sí? En las películas. ¿Sí? En los 60, 70 nos alarmábamos cuando una mujer la veíamos con un brasier. Ahora es muy común desnudos explícitos en un programa de televisión de las 7 de la noche. Y consta que no les veo la rosa de Guadalupe. Pero adicionalmente los chicos los que tienen información se la dicen de los propios chicos. de él cara a cara de voz en voz. ¿Cómo me informo? Es placentedísima la relación sexual. Le dicen las chicas a las otras chicas. Se siente sensacional. Y la otra chica se lo cree. Y regresa el otro día a la escuela y dice no era cierto. ¿Pero qué le va a decir la otra chica que tuvo una situación violenta a otra chica? Que se siente deliciosamente y se va a hacer réplica. Los chicos están buscando información entre ellos. ¿Sí? Y cada vez más tempranamente. ¿Qué nos dijeron los chicos? Cuando nos dijeron ¿Por qué tienes relaciones sexuales antes de 19 años o entre 12 y 13? Y miren las respuestas de el análisis estadístico pero con base de la información que tuvimos. Todos mis amigos ya han tenido relaciones sexuales. Esa es la respuesta que nos estuvieron dando. Deseo sentir que alguien me quiere. Papá y mamá salen a las 7 de la mañana de casa porque se van a trabajar y dejan a los chicos a ver si te vas a la escuela si te arreglas porque estoy teniendo problemas de piojos en los niños escolares porque ya la mamá ni siquiera peina a los hijos con el uso de los geles pues ahora ponte gel y ya con eso ya quedaste peinado y después la queja ¿Y por qué está infectado doctor? No me di cuenta después de dos semanas bueno porque no estoy teniendo atención a los hijos me siento muy sola así le demuestro que la quiero y aquí algo bien interesante tengo mucha necesidad sexual perdón esto me lo contestó una chica de 19 una de 12 por cierto entonces aquí tengo que hacer una diferencia importante en el embarazo adolescente entre la de 15 a 19 y la menor a 14 años quiero experimentar placer y diversión ¿Qué te contestan los chicos? porque ya soy hombre o porque ya soy mujer respuesta de los jóvenes así no me deja mi novio me gusta saber qué se siente y algo también interesante quiero ser padre o madre esta circunstancia que a través de los años nos han dicho que la mujer no es completa si no es madre es replicada en las niñas y eso es interesante para las políticas públicas es decir no necesariamente y otra cosa que también nos contestaron me hace popular soy la importante del grupo porque ya tuve relaciones con todos nomás el ñoño ese que quiere estudiar medicina y ser gineco en el Mónica no ha caído bueno también los pediatras también buenos interesantes neonatólogos no entonces vamos a ver contra quién vamos cuál es nuestro objetivo y vean ustedes este estado en términos de tamaño geográfico bien pequeño si me comparo con Chihuahua con Sonora pero vean ustedes el volumen siempre que hablamos del estado de México hablamos de millones pues vean ustedes 17% de ellos de 17 millones 3 millones de ellos son adolescentes dirían bueno el 50% le toca al ISEM y el 50 al IMSS no aquí es la población del estado de México no decirles que yo soy adolescente del IMSS soy adolescente del ISEM no este es el volumen entonces imagínense la política pública para prevención del embarazo adolescente un dato interesante siempre un poco y por eso nos critican bien retrasada la atención yo les diría 2015 que tan distinto al 2020 pues sí una parte pero vean ustedes la información de los eventos obstétricos en información solamente del 50% de la población 115 mil atenciones obstétricas hospitalares en el ISEM y de esas 29 mil y no ha variado son atenciones en menores a 19 años esto multiplíquenlo por 2 para el volumen de la otra mitad de la población aquellas mujeres que llegaron al hospital por aborto inducido por complicaciones por circunstancias casi 14 mil en la media de estos 5 años por aborto una de cada 5 tiene menores a 19 años ¿sí? ¿qué nos dice la encuesta nacional este de dinámica demográfica? las mexicanas en edad global inician vida sexual activa a los 15 años 15 años 9 meses las mexicanas nos tardamos 3 meses porque la empezamos a los 16 ¿sí? las mujeres mexicanas de todas las regiones 37% usaron método anticonceptivo en su primera relación sexual ese es el vaso medio lleno 63% no usó métodos anticonceptivos las mexiquenses 3% mejor 41 pero quiere decir que casi 60% no usó métodos anticonceptivos en su primera relación ¿cuál es el riesgo? enfermedad de transmisión sexual curable VIH SIDA o embarazo ¿sí? ¿qué métodos usaron? el más cercano el condón pero si un joven de 16 años quiere tener relaciones sexuales con una chica y llega al centro de salud pidiendo un condón pues se siente muy bien y dice dos condones pase a planificación familiar ahorita le llamamos porque lo vamos a hacer activo de métodos anticonceptivos y le voy a dar 12 pero va a venir mensual edad sexo domicilio autorización de su padre autorización de su madre cartilla de vacunación INE yo quiero dos condones le sigo preguntando chico se va a ir va a tener relaciones sexuales y si los dos condones deseaban el embarazo aquí es lo interesante 12% no perdón 59% estaban planeando embarazarse o sea si hay una tendencia del embarazo adolescente de los jóvenes quieren ser padres y ahí tengo un problema tengo que llegar con ellos vean ustedes la información está se las hemos dado 96% en las mexicanas y 98% en las mexiquenses conocen los métodos anticonceptivos de la A a la Z los temporales los definitivos los femeninos los masculinos pero no los usaron en sus relaciones o sea no es un problema de información sino la transformación de la información a la cotidianidad o sea de qué sirve que tenga el conocimiento y que me enfoque en mis periódicos morales de poner el método anticonceptivo si los chicos dicen sí muchas gracias que le das la dinámica de planificación familiar hicimos un ejercicio bien interesante en una feria de los adolescentes les dimos estábamos probando nosotros este la bolsa de uso de 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 teléfonos celulares para que los chicos no lo usaran mientras manejaban una bolsita bien interesante que estábamos probando les dimos un condón dijimos a ver si en la dinámica de todo el día porque iba a haber un concierto y todo esto que hacían con el condón y que hacían con la bolsa del celular al final del concierto les preguntamos traes el condón no lo infle y me puse a jugar con él en el concierto y la bolsa del del celular ya la traigo doctor y ya sé que no voy a usarlo mientras manejo información información para la acción si yo nomás le di el condón y no le dije para qué servía pues dije se ve bien bonito globo verde morado ¿no? ¿cómo transformo que este conocimiento sea para que lo use y bueno cuando nosotros nos presentan a las 32 entidades que conforman nuestro país y bueno y tuvieron su primer hijo antes de los 20 años el estado de México es el tercero solo las guerrerenses y las coahuilenses nos tenían las yucatecas no habrá que decir qué está pasando con las yucatecas con Ciudad de México asumimos mejor desarrollo educativo pero qué está pasando con Yucatán la forma de cultura de la península me está haciendo distinta habrá que estudiar la ONU bueno te dice 23% de los chicos entre 12 y 19 años están iniciando relaciones sexuales vean el número en nuestro país el número de partos y 3 millones de abortos practicados cada año en adolescentes ¿qué hicimos en una curva? ah mira si están haciendo el efecto de la disminución del embarazo ¿qué creen? este es efecto demográfico porque ya no vamos a tener para el 2030 un número suficiente de embarazos adolescentes no es que ya no vamos a tener adolescentes entonces pero aún sin tener adolescentes estamos hablando de 50 mil embarazos adolescentes al año en el estado de México la tendencia que tenemos de la transición demográfica tenemos que hacer algo para evitar el embarazo en las chicas ojo aquí me dice la UNICEF que es el doble de muerte materna en el estado no se encuentra esa información para ese grupo de edad no sé muchos de ustedes padres de familia 8 de la noche domingo y su hijo les dice necesito un mapa de la república mexicana a colores y con nombre después de decirle las palabras que ustedes pensaron este pues vamos a ver de dónde encuentro el mapa bueno este es el mapa que me dijeron que les presentara no este es donde se mueren las mujeres el tamaño del estado cambia en relación al tamaño de la muerte materna y encuentran dos países dentro de este país el país del sur y el país del norte donde se me mueren las mujeres mexicanas no en el sur Chiapas Oaxaca Guerrero Veracruz estado de México y una disminución importante en estados norteños Tamaulipas Nuevo León Chihuahua Coahuila si pero aquí importante es por razón de mortalidad materna ahí que influye además del número el número de tamaño de embarazos que están ocurriendo y eso tiene que ver con la demografía de este país pero es un buen ejercicio para decir este país es distinto en su entorno y vean ustedes porque si señalamos con datos de cierre 2018 y 19 que no es el grupo de menores a 19 por muerte materna ni siquiera por razón de muerte materna que es la línea sino el grupo de 30 y 34 entonces aunque me diga la UNICEF que el riesgo de muerte materna se vuelve importante para las niñas menores a 19 años para el Estado de México esto no es nos establece entonces no hay que entrarle al tema de embarazo adolescente desde la muerte materna sino desde otra visión que es el que queremos y un personaje que no tratamos nunca en las pláticas un responsable que le hemos dedicado muy poco tiempo al análisis el padre adolescente porque siempre decimos las niñas las mujeres el entorno de pobreza las mujeres que dejaron de trabajar no pero para que hay un embarazo natural normal se necesita un hombre y una mujer y pensamos que en el embarazo adolescente el rostro es de un padre adolescente que si es cierto se ausenta en una falta de compromiso y un rechazo a la perspectiva de generar familia genera generalmente abandona los estudios y se pone a trabajar cuando asume su responsabilidad del caso pero la hipótesis era que si realmente el embarazo estaba ocurriendo entre un adolescente y un adolescente primer conflicto que tuvimos en los certificados en los estudios y en las notas médicas a los médicos no se les ocurrió preguntar la edad del padre se hace toda la semiología de la embarazada adolescente y no le preguntamos qué edad tiene el padre y una pregunta también interesante qué relación parenteral tiene el padre de ese embarazo y las sorpresas que son que resulta ser el hermanastro el padrastro el familiar más cercano a esa chica que nos encontramos en en una base de datos del INEGI un dato especial para un año que nosotros pensábamos que estas columnas deberían ser para el 100% vean ustedes también encontramos que el adolescente se embarazó con un hombre menor a 12 años de acuerdo a la base de datos más de 17 mil de estos 50 mil si tenían de 15 19 y aquí podemos decir ah si era embarazo entre adolescentes pero si ustedes suman estos 23 mil estos 5 mil estos 1700 este de más de 30 años y estos 9 mil que no tenemos la edad y se lo sumen a estos 23 mil y la hallazgo es que el embarazo adolescente fue generado por un adulto cuando este cuadro se los presento a las preparatorias y a las secundarias dicen las jóvenes pero si estos son viejos pues si pero están embarazando adolescente estos muchas veces en estos hallazgos personales es el padre y el abuelo de ese y a veces de dos embarazos y ahora que estamos haciendo el la ley de salud mental el catálogo de este hombre de 50 años que está embarazando a su hija no está en la línea delgada de un problema de salud mental o no le va a desarrollar un problema de salud mental a la hija que va a tener un hijo que es su hermano un conflicto importante que se nos viene pensando que el embarazo adolescente puede ser un problema desde la visión de la salud mental y entonces dijimos fue consentido ese embarazo o nos estamos enfrentando a violencia y que información tengo de violencia en el noviazgo bien ustedes siete de cada diez adolescentes en su noviazgo están señalando violencia y entonces demuestra la hipótesis que este embarazo adolescente es secundario a violencia que dice la encuesta sobre violencia 76% de los jóvenes mexicanos entre 15 y 24 años ha sufrido episodios de violencia al menos una vez en el noviazgo es que es celoso es que me pega porque me quiere es que es así con todas es que si no salgo con él se va a enojar conmigo y vean ustedes respondió por celos porque tiene su pareja muchos amigos quienes de ustedes le dan la clave al facebook de su novio están siendo violentadas quien de los amigos médicos le pasa el celular a su esposa y le dice revisa mi facebook el 100% digo pero no estamos hablando del tema sino de adolescentes es que olvídense no lo digan y tampoco se lo pasen a ustedes no es el conflicto conyugal en el hospital 46% de las mujeres dijeron que se molesta porque siente celos 42% porque su pareja queda en algo y no lo hace 35% porque considera que es engañada si esto lo estamos viendo en el noviazgo en las parejas unidas cuál es el porcentaje que podemos empezar a crecer se vuelve bastante complejo entonces el tema sale del entorno médico de los riesgos de clánsia preclánsia hipertensión sangrado para entrar en un tema que tenemos que investigar cuántas de nuestras embarazadas adolescentes traen historia de violencia y entonces resulta que el proyecto de prevención del embarazo adolescente nos dice que hay que hacer prevención primaria que tengo que darles información a los chicos sobre su fisiología reproductiva los chicos ya saben dónde está la matriz dónde están las tropas dónde están los ovarios dónde está el pene el problema es cómo usan esa matriz y esa ese pene para que conscientemente tengan relaciones sexuales utilicemos los medios de comunicación hacemos sensacionales trípticos sensacionales póster que nadie los ve y nadie los los escucha si nos lucimos quedamos volt 10 tres tres imágenes preciosas el escudo de nuestra institución y buscan ustedes en las bolsas después de las ferias de salud y todos nuestros trípticos están en la basura nadie los leyó alguno de nosotros lo pusimos como separador de libros si pues por lo menos lo vas pasando la página mira es bien interesante si estaba bien si estaba bien hecho la reflexión de los jóvenes jóvenes hablando con jóvenes si les llega un adulto mayor como el epidemiólogo estatal pues no a ver el viejito pues ya está ya fue en los 60 no le voy a hacer mucho caso pero si los jóvenes hablan entre jóvenes es más interesante bueno algunos de ustedes si me van a hacer caso si no pues ya ya me ahorco y entro a la casuística de suicidio fomento de la comunicación entre padres y adultos pareciera que nosotros como padres no pasamos de adolescentes no el comportamiento como lo tenemos como me comunico con mi hijo si lugares comunes cada vez ustedes van a restaurantes entornos familiares todos sacamos nuestro teléfono celular y les mandas whatsapp a tu hijo a pesar que está frente a ti oye ya te sirvieron las sopas deja el celular o este que mecanismo están teniendo los jóvenes de comunicación entre ellos capacitación por personal de los jóvenes para que los jóvenes hablen entre jóvenes así como los jóvenes dicen que inicien relaciones sexuales porque no capacitamos a jóvenes para que les hablen de ITS para que les hablen de prevención del embarazo todo el mundo ahora buscamos páginas y hay una página bien interesante ¿cómo le hago? formada por el INSP y el Instituto Nacional de las Mujeres que además se capacitan en los entornos ¿cómo le hables a los jóvenes de sexualidad? ¿cómo les hables de métodos anticonceptivos? el proyecto se llama planificación familiar va a haber una plática de planificación familiar para jóvenes yo no planifico y no quiero familia no me interesa la plática si dices va a usar uso de anticonceptivos en jóvenes ay resulta interesante ya trae el condón que se identifica las ITS el morado se pone verde si es una clamidia ¿ya lo conocen ustedes? sería interesante ¿no? que les mandara la alerta la media clamidia BPH BPH 16 18 ¿no? que el verde se ponga amarillo ¿no? digo si conocen los musicales ¿no? somos profesionales váyanse a meter un fin de semana a un sex shop y compren condones y vean ¿qué están comprando los jóvenes? no todos son los que repartimos nosotros ¿qué están buscando? ¿dónde lo están buscando? ¿con dones chinos? ¿con coronavirus? no y este además ¿qué creen? desarrollas la capacitación y te certifican lo pueden tomar a las 2-3 de la mañana el residente que ya acabó su visita 3 y media de la mañana que se meta 4 y media de la mañana se certifica en capacitación para adolescentes y eso es lo interesante porque si tomas un curso y no te certificas pues no lo aprendes nunca ¿no? entonces este es bien interesante vale la pena que lo conozcan entrele ahorita no cuando acabe la plática y ya y vean ustedes así se llama el curso salud sexual y reproductiva de prevención del embarazo en adolescentes es distinta la dinámica por supuesto es el ejemplo del chico que quiere dos condones pero la dinámica de el programa de planificación familiar es que todo el que me pida lo tengo que meter activo 12 condones 12 condones son para los casados ¿no? enero febrero marzo abril ¿no? para los adolescentes son 7 lunes martes para los médicos no pues ellos ya saben no voy a criticar cuantos tomen el curso salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo de adolescentes son 3 módulos si tienen tiempo pues hasta en una semana lo tienen si no pues apenas estamos en 30 de enero pues vemos el 30 de diciembre y vemos cuantos lo tomaron bien interesante bueno ya se embarazó no me funcionó prevención primaria prevención secundaria pues lo más pronto posible lleven a esta adolescente al hospital para que empecemos a dar seguimiento ¿no? para que los las médicas empiecen a atenderla en forma cercana pero aquí importante como que no vieron la evidencia dice asistencia del padre de la criatura favoreciendo la participación y ayuda al consumar asumir su rol que si la violaron si es su padrastro el programa dice que hay que que la acompañe al control de embarazo ahí tenemos un problema no todo lo que nos dicen los documentos tenemos que hacer ahí tengo un problema en la dinamica bueno ya logramos vino al mónica y salió perfecto pues ahora que no se vuelve a embarazar que retrase que haya periodo intergenético importante pero además que se vincule madre e hijo y otra vez aquí padre e hijo tenemos que ser muy puntuales en esa dinámica para que la mujer se regrese a la escuela intente terminar la escuela pero no que le dedique a este pequeño a su mamá a su mamá de la de la chica que es el gran problema que tenemos ahora tengo yo un problema hasta de este tosferina porque la abuela tiene la bacteria en vías respiratorias este como portador asintomático y este niño que no recibió primera dosis de pentavalente pues se me enferma y entonces ahí tengo una complicación porque este niño que entró al cuidado de la abuela ya casi termino para que vayan por sus condones y esto es lo que te enfrentas hagamos grupos grupos de embarazadas adolescentes así como hacemos grupos de ayuda mutua de nuestros diabéticos nuestros hipertensos hagamos esto digo a veces las fotos dices pues no esto no es la realidad no pero si empezar a ver como hay grupos de ayuda mutua importantes para el cuidado de esto y que ellas traten de evitar el nuevo embarazo de la circunstancia cierro la circunstancia con un tema que está a debate y que se los tengo que dejar puesto que es interrupción legal del embarazo es otro mecanismo de salida una información disponible por las ILEs y por el JIRE es de que más de 130 mil interrupciones legales del embarazo ocurrieron en nuestro vecino Ciudad de México pero Ciudad de México nos dice que una de cada cuatro quiere su residencia en el Estado de México pues nomás multipliquen 130 mil por punto 25 se dan cuenta el número de interrupciones de mexiquenses que lo hicieron en este 82% tenían entre 18 y 35 años algo bien interesante es de que 81% de ellas eran católicas o sea se persinaron y fueron una interrupción legal del embarazo aquí son situaciones de bioética no me voy a meter en temas de bioética pero esto es importante señalar si 39% tenían estudios de preparatoria ya tenían la información de los métodos anticonceptivos y a pesar de eso bueno y muchas de ellas están repitiendo en un solo año dos o tres interrupciones legales del embarazo entonces no estoy teniendo buena consejería en los centros hay dos estrategias educación en la sexualidad por parte de educación pública y la estrategia nacional de prevención del embarazo esto en alguna paren lo encontré y creo que reúne y termina la plática educación sexual para decidir anticonceptivos para prevenir y aborto legal para no morir pero solamente les presenté en esta hora esta parte del iceberg en un iceberg lo que sabemos nomás es lo que alcanzamos a ver sobre el nivel del mar lo que podemos contar el embarazo de los adolescentes pero no sabemos el tamaño de la violencia contra las mujeres no conocemos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres adolescentes tenemos muy poco conocimiento de la interrupción legal del embarazo son situaciones de blanco o negro yo nací como médico para prevenir la vida no me prestaría una interrupción la circunstancia de violencia la circunstancia de violencia asociada con el propio padre de la familia malformaciones congénitas peligro inminente para la vida del adolescente cuidado y un tema bien interesante política demográfica el programa de embarazo adolescente lo lleva el juez la comisión de población estatal ellos hacen política demográfica pero no todo el tema que tiene que ver con los adolescentes y el programa de planificación familiar que de hecho es esto cuántos de estos chicos dicen es que retrasan mi atención es que no es que me regaña primero el médico que por qué quiero el condón por qué quiero el implante por qué quiero las circunstancias y lejos de esto y radicalmente cambiando dos diapositivas para que se vayan tranquilos y si saludan a un chino salúdenlo discretamente discretamente pueden comer comida china pueden comprar en Amazon productos chinos no se transmite el coronavirus por comprar en Amazon cosas chinos no estas son infoimágenes que desarrolló el grupo de trabajo que estamos trabajando el tema de coronavirus de medidas preventivas si rápidamente es un RNA virus que es un virus que está en animales silvestres que tiene ahora desde enero una transmisión efectiva entre seres humanos hay una hipótesis que pueden ser los murciélagos hay otra hipótesis que dicen que las serpientes pero lo que es cierto es que en que en Wuhan hay una transmisión eficiente entre chinos y que hay ya más 20 países con casos salidos de estas provincias y que están distribuidos en el mundo nosotros ya tuvimos estudios de 7 mexicanos que afortunadamente no encontramos este virus la definición de caso es aquel mexicano que tiene antecedentes de haber estado entre diciembre y enero si un paciente dice estuve en semana santa del 2017 en china no es definición de caso aunque traiga tos malestar general tiene que estar entre diciembre y enero que es donde está el brote y que tenga sintomatología respiratoria para tenerlo lavarnos las manos frecuentemente yo sé que ahorita me van a enseñar su gel antibacterial que traen en la bolsa del lado derecho alguno lo trae del lado izquierdo o alguno ya ni trae gel antibacterial se lavaron todas las manos hoy en la mañana ya vieron pacientes ya se lavan ah no han visto pacientes pero también hay que lavarse las manos aunque vean pacientes lavado de manos constante ingerir solo alimentos bien cocidos si de preferencia potable o embotellada ustedes saben que la transmisión en inicial en china fue a través de un mercado que vendía este productos este carnes y mariscos pero básicamente para consumo de ellos como pudiera ser murciélagos y tejones y todo lo que se come en nuestros queridísimos amigos chinos este tratar de evitar lugares concurridos mercados y aglomeraciones acuérdense que estamos en el periodo invernal entonces es muy posible que tengamos enfermos y este es un boletín que le pudiera estar llegando haciendo llegar al doctor Anaya y a la doctora Flores diariamente 8.50 de la noche la dirección general de epidemiología nos manda el comportamiento de este maravilloso virus que logró migrar de los animales a los seres humanos y eficientemente a los humanos el brote lo tenemos en China hace rato platicando con la doctora Flores se darán cuenta que básicamente está en el hemisferio norte el hemisferio norte en este momento estamos en invierno entonces es más fácil la transmisión en zonas frías que en zonas calientes o en países que tienen mínima infraestructura África está libre por tal motivo en este momento no podemos decir que es una pandemia toda vez que tengo casos solamente en dos continentes pero además ojo para hacer pandemia que en los países donde tengo casos haya transmisión eficiente no casos importados sino lo que tenemos que cuidar es que los casos importados no me den casos dentro del territorio ya se estudiaron nueve casos aquí todavía no les puse el de anoche pero aquí yo tenía dos casos sospechosos cumplían definición de casos una chica de 27 años este y su hermanito de 14 que tenían sintomatología la chica trabajaba y estudiaba en Wuhan llegó el 20 el 22 hizo sintomatología respiratoria y cinco días después su hermanito empezó con sintomatología respiratoria a los dos por definición de caso habría que tomar muestra exudado faringio y naso faringio para PCR en el indre para aislamiento viral el chico hizo virus incisial respiratorio y la chica un adenovirus casos descartados de tal manera que entonces seguimos sin transmisión en el país pero pues ya tenemos más de seis mil casos en China más de 137 fallecimientos una letalidad de 2.5 esto es 2.5 de los enfermos han muerto pero SARS traía 35% si entonces no ha llegado a la letalidad de SARS pero ha llegado a seis mil en menos de un mes SARS llegó a seis mil en tres meses entonces la diseminación de coronavirus 10 2019 es más rápida y más consistente que SARS pero no tan patogénica como SARS acuérdense que hemos tenido tres brotes de coronavirus SARS en China también en Guangdong coronavirus MERS en Arabia y ahora 2019 otra vez en China seguimos atentos esta información disponible no le crean a fake news de twitter y facebook este y peor este me gusta y lo comparto y entonces si lo compartió el doctor Anaya debe ser cierto cuidado no no Anaya no Anaya del de Mónica otro Anaya el del CBS no este cuidado con las redes sociales a veces nos gusta y lo retuiteamos y pareciera que entonces si lo puso alguien de aquí es cierto y entonces el problema es para nosotros desacreditar esto es bastante complejo ustedes saben estos famosos hilos que se corren ahora en los twitter pues además de estar monitoreando a los enfermos andamos teniendo que monitorear las redes sociales y termino y como buen chavo ruco saben mis amigas mis estudiantes que este pues en el instagram en el facebook en el twitter en el linkedin me tienen a su disposición y estoy abierto para preguntas reclamos o cualquier circunstancia gracias excelente día gracias y 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